Música Nos vamos para empezar a la Gamer Station Dentro de la Gamer Station nos vamos a la sección de equipamiento A la izquierda tenemos todos nuestros héroes, a la derecha tenemos todas las piezas de equipo Por ejemplo, el héroe que yo tengo seleccionado ahora es Nino, Nino es humano Entonces, este objeto que es para Cyborg, yo no lo puedo equipar O estas botas que son de Cyborg, tampoco puedo equiparlas Lo único que podría hacer es cambiarle el casco que actualmente tiene por este otro casco No cuesta nada equipar o desequipar el item, es gratis Este es el botón naranja que les mencionaba que sirve para mejorar el item Cuando le das click te aparece una ventana emergente que te dice cuál es el costo Por ahora son todos en estrellas los costos y vos podés confirmar o cancelar Y después, en este caso yo me puedo poner este casco porque justamente es para humano Y Nino es humano, pero como la clase de Nino es tanque Entonces, en el momento que yo le pongo este casco militar Fíjense que este casco yo ya lo tengo en level 3 Entonces tengo desbloqueadas sus tres líneas La primera me da fuerza, la segunda te da vida La tercera te da special power Ahora, por ser tanque, me va a dar un 5% más Entonces, yo no tengo nada de habilidades en el Nino Me equipo el casco y me da el 2% de vida Que era su segunda línea de atributo El 9% de fuerza, que es su primera línea de atributo Y 7% de special power ¿Por qué 7? Porque el objeto da 2 Y a los tanques, 5% más, total 7 Al Charlie, que también es humano Pero que su clase es shooter y no es tanque Le equipo el mismo casco Primero, por ser un R1 solamente me da la primera línea del item Por más que el item sea level 3, pierdo las demás No sé si tengo un humano level No se lo pienso usar a este También es R1, no me sirve el ejemplo Bueno, no tengo un personaje para poder mostrarles Pero si yo le equipara este casco A otro personaje que sea humano Pero que no sea tanque Entonces no me estaría dando ese 5% adicional del perk Otra cosa, el atributo principal del item Creo que es, en este caso es fuerza Cuando vos mejoras el item Te va dando más cantidad de fuerza Me parece que inicialmente los items te dan 3% El atributo principal Fíjate que siempre la primera línea es 3% Y por cada level up te da un 3% más Entonces ahí es en donde se empieza a poner interesante Lo de que un personaje sea de rango más alto De ese rango, consecuentemente se va a poder buffear Por ejemplo el Robert Teniendo bien las 4 partes Se podría poner 4 equipos Que cada uno de ellos le va a buffear 5 habilidades En donde la primera habilidad del item que tengas Te va a dar 15% Entonces imagínate un Robert En donde vos te pongas equipo militar Por ejemplo El militar tiene como primer estadística fuerza Suponiendo que consigas eso Conseguirías tener 15% por 4 60% más de fuerza Sin embargo un personaje que ya sea R4 Como máximo va a sacar 12% por item Está bien, saca 48% También es un montón Pero ya empieza a notarse esa diferencia Además el R4 va a sacar 4 atributos Mientras que el R5 va a sacar 5 atributos Entonces esta es la forma de mejorar los ítems En eso consiste el perk Que hace alusión a la clase del personaje Y tener en cuenta que la restricción va por raza Así como la cantidad de atributos que te den Va a depender de su rareza Por ejemplo este casco Creo yo que sería el ítem perfecto por ejemplo Para mi Nino Es un casco R3 Si fuese de mayor rareza Simplemente no me daría esos atributos extras Pero tampoco pierdo nada Entonces como máximo Me sirve que sea level 3 Porque Nino es rareza 3 Entonces ya está Coincide Es para humano Entonces lo puedo usar con Nino Es militar Lo cual quiere decir que su principal atributo es fuerza Y Nino pega en función de la fuerza Entonces me sirve Y es para clase tanque Que es la clase que tiene Nino Entonces tiene el máximo potencial Que le puede sacar el ítem Después está en cada uno Elegir que querés vos Si querés militar Que te va a dar un boost de fuerza Y harás más daño O si preferís que sea por ejemplo Rider En donde sus 3 atributos serían velocidad, fuerza y vida Que para el Nino también sería muy bueno por ejemplo O lo podés elegir como constructor En donde sus primeros 3 atributos serían defensa, estamina y fuerza En fin Eso ya es lo que cada uno elija Yo creo que fuerza está bueno Si no el otro que me podría llegar a gustar No sé si existe Es uno que tenga como primer atributo vida También estaría bastante interesante Y después Rider Creo yo que es la mejor categoría Tenemos que buscar otra palabra nueva Para no superponernos con términos La mejor categoría yo creo que es Rider Porque su primer atributo es Speed Y Speed termina siendo una de las cosas más relevantes Entonces para mí tener equipos Rider Es muy valioso Es muy importante En primer lugar Speed Que yo creo que es lo más valioso En segundo lugar Fuerza Que es lo que la mayoría de los personajes usan En tercer lugar Vida Que es algo que a todos los personajes les va a venir bien Y en cuarto lugar Special Power Que es lo que usan los que no usan Fuerza O los que usan en combinación con Fuerza Entonces creo que los objetos de categoría Rider Si yo pudiese elegir Son los que elegiría Cuando vuelves a subir de nivel Te sube un 3% del atributo principal Y te desbloquea la siguiente línea Entonces yo en este casco de Scientist Por ejemplo yo sé que es Scientist Para humanos rareza 6 Yo lo tengo en level 1 ¿Qué es lo que me da este escudo Si yo soy el equipo de alguien? 3% Special Power Nada más Solamente para humanos Ahora Si yo lo subo de nivel Este mismo casco Pasaría a darme Además de ese 3% de Special Power 6% de Special Power O sea me daría en total 6% de Special Power Sumaría 3 más Por ser level 2 Y me agregaría 2% de Special Defense Si lo vuelvo a pasar de nivel Me daría 9 de Special Power 2 de Special Defense Si lo vuelvo a pasar de nivel Me daría 3 más del primer atributo Y me desbloquea El 2% de Stamina Si lo vuelvo a pasar de nivel Y así Si llegas al nivel máximo del ítem Entonces me daría Todas estas habilidades Me estaría dando 6 por 3 18% De Special Power O de lo que sea La primera línea Y si la clase Del personaje al que se lo equipo Coincide Me daría De la última línea Un 7% Siempre y cuando El personaje al que se lo equipase Sea también de regreso a 6 En este caso En el juego Solamente está el marco de Strain Como R6 O sea sería el único personaje Que le puede sacar provecho Al 100% de estos ítems Si no Yo si este ítem Lo paso a level 3 Por ejemplo Hice el equipo a mi Nino Yo obtendría 9% de Special Power 2% de Special Defense 2% de Speed Punto Por más que acá Fuese Perk Tank No me lo va a dar Porque no se habilita Hasta que El nivel es máximo En el ítem Lo cual quiere decir Que en realidad Este casco Me voy a corregir Es el casco Por así decir Más perfecto para mí Porque si este casco En vez de ser R3 Fuese R4 Yo me estaría perdiendo Este 5% adicional Porque por más que yo Al ítem Lo haga a nivel 4 Como mi personaje Es rareza 3 Nunca se va a beneficiar De esa cuarta línea Se habilita equiparse Un ítem Por la raza Por la raza Que te permite el ítem Y la raza Que tiene el personaje Tener un bonus adicional Si su clase coincide Y la cantidad de líneas Que podés Beneficiarte en un personaje Dependen de su rareza Así como La cantidad de upgrades Que vos le podés hacer A un ítem Depende de su rareza Y va a tomar El menor de los dos Si un ítem es R2 Lo haces level 2 Y se lo equipas A un personaje R4 Entonces usará Solamente dos atributos Si lo haces a la inversa Si el ítem es R4 Lo haces level 4 Y se lo pones A un personaje R2 Solamente usará Dos atributos No sé si Sura Está despierto Pero probablemente Esa explicación de ítems También se pueda sacar Un recorte Que cuánto es el Roy Que se me escameó Que dice el wallpaper Te da todo igual Porque este es el blues de Salchi Es el pelado de Twitch Este es el blues de Salchi Y es hora de invertir Andato Y es el blues de Salchi Y es elometown